Bienvenidos gente, estamos por aquí rápidamente con un video bastante importante para todo usuario de Xiaomi y es que bueno, tenemos algunas opciones que les voy a recomendar quitar para sobre todo los que tienen problemas con la batería porque he leído muchos comentarios donde dicen que su Xiaomi no les dura la batería o en que Xiaomi más bien lo generalizan y dicen que Xiaomi es muy malo en batería pero pues bueno, de mi parte yo les puedo decir que están equivocados yo he tenido ya varios Xiaomi y me va increíble en batería ahora les voy a enseñar a desactivar, bueno más bien, que ajustes debemos mover para que pues tengamos una mejor duración o ya no nos duelen en la batería bueno, estos son ajustes que debes desactivar que están en Xiaomi funcionando todo el tiempo y puede ser una razón, entonces estos ajustes les recomiendo, bueno estas opciones las recomiendo desactivar vamos a ir a nuestra configuración, vamos a ir aquí en configuración les recuerdo que también funciona desde MIUI 13 en adelante, MIUI 13, MIUI 14 y HyperOS en cualquier pues cualquier Xiaomi como les comento cuando digo Xiaomi me refiero a los teléfonos de Poco, Redmi pues bueno, todos tienen el mismo sistema, son de Xiaomi entonces funciona para todo mundo bueno, vamos a configuración, después vamos a ir donde dice huellas digitales, datos faciales y aquí bloqueo de pantalla y aquí vamos a bajar hasta la última opción que dice autorización y cancelación le vamos a dar clic aquí y después podemos ver que ya tenemos algunas aplicaciones que tienen estas autorizaciones y bueno, aquí lo más importante es desactivar esta opción más bien estas dos, ya les había hecho un video de desactivar el MSA que de hecho es por lo que muchas veces tenemos publicidad en nuestro sistema bueno, en Xiaomi, sobre todo la gama media, media baja y es molesto entonces les hice un video de eso desactivar esta opción MSA pero también vamos a desactivar esta que es System Daimon lo que tenemos que hacer es darle aquí para apagarlo, nos va a aparecer este mensaje que después de cancelar la autorización la aplicación dejará de recolectar datos y la información relacionada será eliminada y si esta aplicación lo que hace es que constantemente está recopilando nuestra información, nuestros datos para mandárselos a la empresa y pues varias cosas darnos publicidad depende a lo que vemos y también se la pasa recolectando datos para que estén pues mandándosela a Xiaomi y esto está consumiendo battery en segundo plano entonces le vamos a dar donde dice revocar y así es como se va a desactivar lo mismo se hace con el MSA que también este pues bueno, ya les comento, les hice un video pero les recomiendo que desactiven estas dos quizá muchos ya lo tengan desactivado pero es lo que recomiendo los de comentarios tampoco es tan útil porque bueno de hecho con esto no hay tanto problema porque no es una aplicación que se esté ejecutando como la de Daimon que está enviando constantemente información pues la de comentarios nada más es cuando queremos dar retroalimentación a la empresa o queremos enviar, reportar un error entonces no se está ejecutando todo el tiempo nada más cuando queremos mandar algo de información a la empresa pues no es necesario desactivarlo no nos va a molestar estas dos son las únicas que recomiendo las demás no se las recomiendo desactivar por ejemplo el actualizador es probable que no le lleguen las actualizaciones la aplicación de seguridad les puede dar fallos descargas también pueden que no se actualicen sus aplicaciones que les falle la señal también verifiquen si tienen activa esta opción en caso de que no les reconozca su SIM pues activenla, vuelven a activar para que funcione bien todas las demás no las recomiendo desactivar bueno el de GetApps si no lo ocupan también lo pueden quitar pero si las únicas que nos están consumiendo datos nos están consumiendo baterías son estas dos son las únicas que tienen que desactivar lo demás como les comento pues es mejor dejarlo así para que no falle nada entonces este es un ajuste rápido que les quería compartir entonces bastante rápido se hace y pues si así de fácil lo desactivamos y van a ver que ya no van a tener problemas en batería o que de repente dejan su teléfono apagado sin usar y cuando ven ya bajó un 5% más entonces es todo por este video dejen su like nos vemos mañana adiós